Hace dos días recordamos los 32 años de la muerte de Elvis Presley. Y a su alrededor existen decenas de mitos. Por ejemplo, el certificado de defunción original desapareció y este es copia del nuevo, emitido dos meses después del fallecimiento. La única imagen de su muerte es esta fotografía que uno de sus primos tomó y la cual vendió por miles de dólares a un diario estadounidense. Minutos antes de que la muerte de Elvis se anunciara, varios testigos aseguran haberlo visto en el jardín de su casa subiendo un helicóptero. Otro hombre aseguró haberlo visto en el aeropuerto comprando un boleto de avión rumbo a Buenos Aires bajo el nombre de John Burroughs. Algunos otros aseguran que Elvis murió durante el servicio militar que prestó en Alemania y que fue sustituido por un doble al que la CIA entrenó para imitar a Elvis. Además, este agente filtraba información a la CIA sobre los movimientos de la mafia. Usted dirá, ¿y Elvis qué tiene que ver en todo esto? Pues también se dice que el cantante perdió 10 millones de dólares en un negocio que hizo con la mafia. La muerte de Elvis Presley generó tantos rumores que un grupo de fanáticos creó la Comisión Presley y durante dos años dedicaron esfuerzos y recursos para investigar todo lo relacionado con la muerte de este hombre. En 1994, los 25 integrantes emitieron un documento en el cual concluían que Elvis había falsificado su muerte. ¿Por qué? Para huir de la fama, el acoso de los medios, la gente y sobre todo alejarse del mundo de las drogas que estaba acabando con su vida.